Te Quiero Demasiado Para Olvidarte En Unas Horas Porque Me Haces Daño Porque Me Dejas Ahora Que No Me Ves Muriendo Mi Alma Se Acaba Y No Puedo Vivir Sin Calma Pero No, No Te Vayas No Me Dejes Sin Tu Amor Necesito Sentirte Nuevo El Fuego De Tu Pasión Pero No, No Te Vayas No Seas Cruel Con Mi Corazón Pero No, No Te Vayas No Me Dejes Un Triste Adiós Eres Lo Que Amos Y No Acepto Que Te Vayas Te Pierdo En La Marea Y Mis Lágrimas Se Acaban Pero No, No Te Vayas No Me Dejes No Me Dejes Sin Tu Amor Necesito Sentirte Nuevo El Fuego De Tu Pasión Pero No, No Te Vayas Pero No, No Te Vayas No Seas Cruel Con Mi Corazón Necesito Sentirte Nuevo El Fuego De Tu Pasión No Te Vayas 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 No Te Vayas